Sin duda, el final de la década de los 2000 fue un cambio significativo para la industria de los videojuegos, con consolas de nueva generación que estaban llegando a su punto más alto en calidad, compañías que aún desarrollaban juegos con pasión, nuevos dispositivos móviles que llegarían a poner en jaque a las consolas portátiles en un futuro. Pero algo impactante de estas fechas fue que dos de los más grandes títulos que pudimos probar no fueron juegos AAA, o títulos que hayan revolucionado la forma en que probamos y experimentamos los videojuegos. No, no fue así. Fueron simples juegos que llegaron a lo más alto del ranking por su excelente ejecución. Hablamos de plantas contra zombies y angry beards. Juegos que son recurrente tema en este canal. Y no solo eso, juegos que demostraron que no necesitabas un gran presupuesto como los Call of Duty o una gran trama como los Metal Gear para sobresalir en la industria. Y al tratarse de juegos de ejecución tan simple y que cualquiera con un mínimo de conocimiento en programación podía hacer, es que muchos se lanzaron a repetir la misma fórmula para ver si pegaban. Entre ellos también empresas grandes o de renombre y es así como hoy en día tenemos un sinfín de juegos con la misma temática. Para efectos prácticos, hoy vamos a revisar una copia de plantas contra zombies. Ya que a diferencia del juego de los pájaros enojados, este tuvo más repercusión en la industria al punto de ganar el premio del juego del año. ¿Por qué funciona tan bien la fórmula? Antes de integrar en el juego que vamos a presentarles, debemos de hacer un pequeño repaso de por qué los juegos de la línea principal funcionan tan bien. Para 2009, los juegos de estrategia en tiempo real se veían como juegos casuales o caricaturescos que todos pudieran entrar y disfrutar con gran facilidad. Más bien, para antes de este año, este tipo de juegos se veían como Age of Empires, StarCraft, XCOM, entre muchos otros. Sencillamente el género no era sencillo. Claro que había esos variantes que le daban al jugador una experiencia más amena como el caso de Age of Empires. Por eso este tipo de títulos no tenían una fama tan impactante. Por otro lado, estaba el género de los Tower Defense, juegos que apenas estaban dando sus primeros pasos en celulares. Estos se tratan de juegos donde tenemos que poner arqueros u otro tipo de ofensiva fija que se encargara de defender un objetivo de un enemigo que está en movimiento. En general, estos títulos tampoco gozaban de una gran fama, ya que muchas personas lo consideraban como aburrido o sin gracia, ya que en sí no hay una gran interacción de jugador-juego. Es más bien esperar que las cosas salgan bien mientras te observas. Pero luego llegó Plantas contra Zombies, el cual juntaba dos de las mecánicas más primordiales que lo hacían interesante a este tipo de juegos. La gestión de recursos en tiempo real y la estrategia de poner ofensivas en lugares correctos para defender el punto de interés, que prácticamente vendría a ser nuestra casa. Si nos ponemos a analizar bien el juego, Plantas vs Zombies es un título que se juega solo, pero a su vez nosotros tenemos que guiar el juego. Esto le dio la suficiente sustancia para que no fuese aburrido ni muy difícil. Encima tenemos que mencionar la excelente caracterización de sus personajes y su excelente apartado artístico y sonoro. Fue lo que le concedió el título de juego del año. Esta fórmula sería el santo grial para muchas desarrolladoras. Plantas contra Zombies 3D Este juego es uno de los casos más curiosos adentro de toda esta saga, ya que muchos lo tachan como una copia a un juego no oficial de la franquicia. Como todos saben, entre la salida del primer título de franquicia, Electronic Arts le echó el ojo a la pequeña desarrolladora, PopCap y a todo este mega éxito que tuvo. No tardó mucho en comprar la compañía y hacerse la licencia. Fue así que de ahí en adelante, todos los juegos fueron hecho bajo la directiva y las intenciones de EA. Esto, como era de esperarse, tuvo sus pros y sus contras, ya que al tratarse de una compañía tan grande, se pide hacer juegos con mayor presupuesto y calidad. Pero al mismo tiempo, todos los proyectos apuntaban a generar ingresos de la forma más rápida posible. De ahí la introducción de micropagos y lanzar cualquier idea loca como Warden Warfare o Heroes. Pero a pesar de que muchos de estos llegaron a darle un aire fresco, no se puede negar que al pasar los años nos dimos cuenta que eran juegos hechos sin ninguna pizca de pasión. Ya que no los actualizaban o agregaban contenido que les diera la rejugabilidad. Actualmente la franquicia está en un punto de estancamiento donde pocos son los juegos que llegan a ser relevantes, y esos son los más antiguos. Esta situación precaria es la que llevó a Electronic Arts a rentar la licencia de esta franquicia a otras compañías. Esto con el fin de que crearan sus juegos y este es el caso de Plantas Contra Zombies 3D. Un título que no tuvo nada que ver con sus creadores originales ni con las personas que compraron los derechos. Para empezar, el juego fue desarrollado por Tencent, el monopolio menos obvio dentro de la industria de los videojuegos. Para quien no lo conozca, son los dueños y distribuidores de PUBG, Call of Duty Mobile, FIFA Online y un montón de juegos más. También cabe recalcar que es de procedencia china, por eso es que muchas compañías deciden colaborar con ella, ya que tiene entrada directa con el mercado chino. Para esta ocasión decidieron crear un juego que apelara a la tercera entrega de la franquicia, ya que en estas tierras jamás conocieron el desastroso caso de Plantas Contra Zombies 3, llamándolo Plantas Contra Zombies 3D, y decidieron cambiarle completamente la jugabilidad, cosa que no era inusual en este tipo de spin-offs. El género que escogieron como base fue el de Tower Defense. Tal vez la gran facilidad con la que se puede desarrollar un título así, pero como ya mencionamos, este género tiene un gran problema. Algunas personas consideran que ni siquiera es un juego, pero en fin, el planteamiento es sencillo. Tenemos una única planta que nos ayudará a combatir las hordas, 3 nueces que servirán como barrera en caso de que no logremos contener a los zombies. El objetivo más que nada es conseguir todas las plantas del repertorio, ya que todos los niveles y escenarios son los mismos. En este título, el objetivo del jugador es defender su casa, desbloqueando y mejorando sus tipos de plantas, las cuales desbloqueas con una especie de hojas de color dorado. Un implemento bastante lento para ser honestos, pero funcional a lo largo del tiempo. Pero si eres de esos que no tienen la suficiente paciencia para esperar y desbloquear dichas plantas, aún puedes optar por comprar dichas hojas con dinero real. Así como lo escuchan, este título también peca de los micropagos o microtransacciones, dándole una especie de tributo a su desarrolladora matriz como lo es EA. Los tipos de plantas son plantas que atacan de forma directa entre sí. Por ejemplo, Ripter y todas sus variedades infligan daño a distancia a un solo zombie, mientras que Chomper y sus variedades respiran fuego para infligir daño a todos los zombies a corta distancia. Todas las plantas atacan automáticamente, matando a los zombies que vienen de la parte inferior de la pantalla. El jugador también puede tocar la pantalla rápidamente para aumentar la velocidad de disparo de los tipos de plantas. Los zombies se clasifican en oleadas, entre las cuales la casa del jugador se recupera por completo. Algunas oleadas son de jefes o Braniac, que cuenta con un zombie difícil de derrotar. Por cada oleada que se mate, el jugador recibe monedas y hojas doradas, mientras que las oleadas de jefe también otorgan cofres, las monedas se utilizan para mejorar el daño de los tipos de plantas, mientras que las hojas doradas se utilizan para desbloquear nuevos tipos de plantas. Como mencionamos anteriormente, al mejorar las plantas con monedas, el jugador recibe hojas de plata, que básicamente se utilizan para mejorar los rasgos pasivos de las plantas. Cada tipo de planta tiene 4 variedades que varían en potencia y rasgos pasivos. Las variedades se desbloquean y mejoran a través de piezas de puzzle, que se pueden encontrar en cofres y viendo anuncios. Dichos anuncios vienen de dos tipos, los cuales son los clásicos anuncios que nos podemos topar en cualquier juego móvil. Aquellos que por más que intentemos quitar, solo se pueden de manera ilegal, pirateando la versión del juego, comprando esta ventaja dentro del juego como una versión premium. A pesar de ser un juego gratuito, el otro tipo de anuncios es más sobre la jugabilidad, ya que estos te otorgan ventajas, ya sean del juego o en la partida que estemos presentando en cuestión. Estos funcionan de la misma manera que los otros, con la excepción de que estos otros otorgarán pequeñas ventajas dentro del título, y no solo se limitarán a dejarte un buen comercial. Cabe recalcar que Plantas vs Zombies 3D es mucho más dirigido para el público chino, y esto se puede ver gracias al cierto parentesco de un bullet hell. No de la manera dentro de la jugabilidad, sino de ser tan llamativos, presentando demasiados elementos en pantalla. Como se puede observar, el juego está estancado de cosas y objetos en pantalla, como zombies, ataques de plantas, un zombie en jetpack, que este aparecerá de vez en cuando en la pantalla, o números marcando los puntos de vida, tanto de los zombies como de las plantas. Porque este factor igual cambió. Ahora tendremos un marcador de vida para los antagonistas y héroes. Esto sin duda es un cambio demasiado bueno dentro de la franquicia, hablando solo de los juegos con esta temática, ya que en estos Tower Defense no es común ver una barra de vida, que nos marque cuánto debemos de atacar al enemigo, o al menos no se veían los desarrollados por PopCap. Así que podemos dar por un buen punto a esta innovación, entre comillas, de Tencent. Si destacamos un poco su apartado visual, podemos darnos cuenta de que hace buena alusión a su nombre, ya que los modelados 3D, a pesar de ser muy básicos, están demasiado bien logrados, ya que una característica muy notoria de la saga de plantas contra zombies, es el hecho de ser especialmente dirigido para un público acostumbrado a juegos con temática mucho más caricaturesca o para niños. Esto es muy visto en absolutamente todos los juegos, desde los clásicos hasta los más modernos como lo pueden ser los shooters. Su apartado sonoro parece ser una versión remix de la clásica canción que sonaba cuando nos íbamos a agarrar aguamazos con zombos en el primer título de la saga. De eso en fuera, los sonidos que emiten tanto los zombies como plantas varían un poco a lo que estábamos acostumbrados, pero no lo hacen sonar raro como algunos títulos que cambian este aspecto en sus juegos clásicos. También podemos hacer una mención de que plantas contra zombies 3D parece tener fuertes inspiraciones en un antiguo difunto de la saga, pues el plantas vs zombies para el facebook, plantas vs zombies adventures, fue un juego que estuvo disponible en facebook. Se anunció por primera vez el 26 de marzo de 2013 y se lanzó el 20 de mayo de 2013, teniendo su cierre el 12 de octubre de 2014. El juego tenía tres modos, un modo de construcción de ciudades a los que jugadores podían construir su ciudad comprando edificios y decoraciones y plantando plantas, y un modo de viaje por carretera en el que los jugadores defendían sus vehículos de los zombies que llegaban con plantas cosechadas en la ciudad. Los jugadores también podían jugar al modo Brain Ball, invadían el pueblo de otros jugadores para conseguir cerebros, los 5 jugadores con más cerebros en la tabla de clasificación podían conseguir gemas. La comparación en jugabilidad no es tan restaltante como se podía decir que es un juego fuertemente inspirado, pero en su apartado visual es casi igual en ambos juegos, dando un toque muy familiar a los fans de la saga. Así es como llegamos al final de esta retrospectiva chinesca sobre el juego más despreciado de plantas contra zombies. Cuéntanos, ¿llegaste a conocer este juego por algún otro medio? ¿O ahora que lo conoces ya no miras con malos ojos a plantas contra zombies 3? Esperamos tu aporte a la caja de comentarios, sin nada más que decir el equipo de Kandrex se despide y esperamos verte de vuelta en un próximo video.